hola a todos bienvenidos a mi canal a netart y scrap y hoy tenemos nuevamente vídeo de compras de la tienda temun les quiero mostrar una comprita de hace tiempito que no les había mostrado una pequeña comprita y luego tenemos otro paquete que es más reciente tanto como de la semana pasada así que espero que te quedes conmigo hasta el final dale like a este vídeo y suscríbete y comenzamos con este troquel que se llama moving panda la marca viene en este mismo sobrecito que lo podemos guardar aquí ya yo lo he separado venía pegadito con sus alambritos y trae estas tres piezas para hacer bolsillos como ven es para hacer bolsillos y viene ya con sus pestañas así que solamente para la parte de enfrente de los bolsillos así que tenemos que añadir una parte para atrás o lo pegamos sobre un journal o como sea así que vienen estos tres tamaños y viene con sus pestañas y con la abertura aquí de el bolsillo de biblioteca como le llaman así que miren qué chulo está en este bolsito que mismo los podemos guardar es una bolsita está así como durita así que está chévere ya yo aquí le puse su etiqueta que vino de temo y pues ya está organizado entonces no recuerdo si esto se los había mostrado en otra en la última compra anterior vídeo de compras que les mostré pero son papelitos de origami que he estado usando en varios vídeos son de 6 x 6 y viene así multicolor como pueden ver aquí así multicolor son papelitos así que son bien delgaditos porque son papeles de origami 6 x 6 y vean que trae bastante cantidad entonces pues por aquí también tenemos estas así tipo media perlitas pero son transparentes y son plásticas en forma de corazón vienen redonditas y también vienen en otros colores parece como si fueran cristalitos pero son así como de resina no se puede distinguir pero son corazoncitos también compré estos pinceles que acabo de romper uno vienen tres y traen estas cuerditas por la parte de atrás me imagino que es para colgarlo pero lo vale tan fuerte este que le arranque la cuerdita son así tipo punta fina miren vienen en tres tres grosores esta que es así bien finita y son duritos así que no sé cómo trabajen cuando lo coloque le coloque de la pintura pero tiene como una cera por encima porque se siente bien suavecito así que cálculo que no sé si eso se le quite cuando empiece a usarlos aquí tenemos uno creo que estos son para trabajar con tinta china aquí tenemos otro y esta que es un poquito más grande así que ahí tenemos son bastante largos en él en el mango tres pincelitos entonces hay que más tenemos este papel que también lo estado usando y es aquí tienen un pedacito es un papel que viene así como medio transparente así tipo bellum y es con muchas fibras como ven es un papel como hecho a mano artesanal o algo así tipo papel de arroz es un papel como ven chino chino o no sé qué trataré de ponerles el nombre ahí en pantalla y es precioso precioso este papel bien delicado delgadito como para hacer diferentes manualidades con journal etc pero para acá tengo algunos stickers y papelitos estos stickers son transparentes de hojitas también vienen en otros tipos de flores y cosas así vamos a acomodarlos aquí miren aquí como viene el empaque son hojitas transparentes bueno como son así transparentes es un poquito difícil verlos bien porque hay mucho brillo pero hay algunos ahí vienen dos de cada uno y por aquí todavía tengo más así que vean por aquí todos de hojitas así como tipo espiguitas también tenemos estos otros stickers creo que sí a ver si son stickers si son stickers estos son así tipo guachitei todos son así con esa terminación color café vienen en esta cajita lo más curiosa a ver si se ajá hay miren la cajita que bonita viene así se abre así y ahí viene todo eso que viene ahí vienen dos de cada uno y también incluye este esta tira de twine y ven que vienen así como si fuesen entintados o como si estuviesen quemados y pues me parecieron muy bonitos así con estilo tipo vintage con flores mariposas y están súper bonitos algunos son así tipo tags esto en forma de mariposa y otros como si fueran así papelitos viejos como si fueran papelitos antiguos creo que de este venía también otros estilos entonces tengo este otro paquetito que viene así con esta con esto así amarradito vamos a abrirlo aquí vean que tiene este pedacito aquí en el empaque es un poquito más grueso que se puede utilizar no sé para algo está interesante con esas letras chinas y vienen diferentes cositas aquí creo que no sé si hay stickers creo que esto es un sticker vienen estos papelitos así alargados creo que son stickers si son stickers todos a ver estos de acá si son papelitos diferentes tamaños estos vienen repetidos aquí hay unos stickers transparentes con letras chinas aquí estos papelitos en velum este es en velum esto ya es un poquito más grueso creo que también son a ver si estas se pegan estas son tipo washi tape creo pero realmente no tiene pega la pega está de este lado así que bueno no sé la pega se quedó del otro lado y estos otros dos bueno aquí está el paquetote porque es súper grande y viene con un roto por aquí yo espero que no se haya salido nada vamos a abrirlo y vamos a ver que hay aquí aquí hay de zapatos, ropas y creo que sí algunas cosas de manualidades así que vamos a verlas ya van viendo por ahí un poquito de ropa y vamos a ir viendo lo que hay aquí aquí van saliendo cositas de manualidades pero vamos a pasar todo y vamos a irlo viendo poquito a poco ok les voy a ir poniendo en pantalla los precios y nuevamente compré estos tenis en este caso en este caso le pedí unos a mi mamá creo que habían dos pares bueno este es otro estilo en color rosita miren que bonito este es creo que sí es igual o no sé a uno que yo compré creo que es un poquito más alto de acá sí y viene así también creo que se le sale la cosa esta bueno pero está bonito miren el color qué bonito es wow este es para mi mamá y creo que este también porque este es el que yo tengo este fue el que yo compré ven que es un poquito más bajito de aquí y acá es diferente como pueden ver es diferente a este así que estos dos son para mi mamá que ya estaba loca por saber que venían estos paquetes me dice ok viene en este paquete abre el paquete abre el paquete y ya pues lo estoy abriendo aquí con ustedes a este sí que es para mí que es más grande me pedí el mismo que la vez anterior pero en color negro también había pedido uno azul pero no sé por qué me lo cancelaron porque no sé quizás puede ser porque pedí muchos de ellos y no sé parece que restringen la cantidad o bueno no sé no sé qué pasó allí pero me lo devolvieron este en color negro qué bonito esta verdad que me gustaron mucho estos tenis y como les dije la vez anterior vienen en muchos colores y estilos vamos a ir viendo primero lo que es de ropa y zapatos ya ven todos los zapatos ahora aquí tenemos ropa tenemos aquí un suéter es esta telita así que es como de bueno no voy a inventar vamos a ver qué telita es esta es así rayada en la parte de arriba es negra y estos diferentes tonos de azules y gris vamos a ver esto es poliéster y espandex así que ahí está tiene dos botoncitos aquí que se abren y la manguita es así también tiene aquí del mismo color este en este tono azul la manguita súper bonita me gustaron estos tonos ya saben que me gusta el azul aquí tenemos unos pantaloncitos creo sí sí estos son pantaloncitos para estar en la casa vienen creo que son tres o cuatro uno cuatro estos cuatro colores una tela con vamos a ver qué dice aquí sí poliéster y elastane 95% de poliéster y 5% de elastane a ver ahí está y son cómodos para estar en la casa para dormir como ven no son ni tan largos ni tan cortos está bien me parece que quedan un poquito más arriba de la rodilla en negro en gris en blanco y rosadito y estos vienen en otros colores también vienen todos juntos en ese precio que ven ahí en pantalla por acá tengo esta otra blusita que la había comprado anteriormente en otros colores la he comprado en verde la he comprado uy aquí tiene como una manchita no sé de qué como polvo la he comprado en gris bueno en varios tamaños en varios colores tiene estos tres botoncitos aquí de decoración y aquí tiene como unas neguitas así que ahí está esto es de qué material poliéster y espándoles me encantó este color bueno aquí tenemos unas blusitas ya más bonitas o como más de vestir está en este color fusía y son estas telitas así como como si fueran no sé tejidas o algo así tienen como unos hoyitos vamos a ver qué tipo de tela es esta yo creo que es lo mismo de siempre dice exactamente poliéster y espándex y vean que es así más o menos parecido al estilito anterior tiene aquí como unas neguitas y el cuello es así como cuadrado tiene aquí las manguitas muy bonita muy bonita me encanta me encanta la textura de la tela y pues también tenemos esta otra es un tono verde monte esta es un poquito así como más no sé tiene aquí como unos vuelitos aquí arriba en el cuello aquí es así en V tiene aquí como una división las manguitas son así como en doble capa les muestro por ahí una foto de cómo es la blusita y tiene como unas florecitas así como con hilos esto es 100% poliéster está bien bonita bueno por último por último antes de ver las cosas de manualidades tengo este frasquito que es una mascarilla para el pelo de queratina la primera vez en mi vida que voy a usar esto ups lo probaremos a ver dice queratín hair mask es un frasquito bastante pequeñito este bueno iremos viendo cómo funciona a ver y qué tal queda bueno está tapadito allá así que ahí lo ven ven el precio en pantalla bueno ahora sí vamos con las cosas de manualidades por aquí veo unos stickers creo que estos son todos stickers vamos a ver por aquí tenemos este vamos a ver que tenemos aquí como un librito ahí lo están viendo ah son paginitas a ver si tiene creo que sí son stickers exactamente son stickers tipo washi tape y son así como estampas orientales tienen letras chinas como florecitas árboles ahí están muy bonitas y miren todo lo que trae entonces siguiendo con ese mismo tema he cogido he escogido estas otras cosas aquí con la temática de oriental aquí tenemos este paquetito con letras chinas bueno esto después lo tendremos que traducir a ver que dice aquí creo que van así porque esta en particular tiene este sellito aquí en rojo que me parece que es para saber en qué dirección va por lo menos no sé con eso nos podemos dirigir las personas que no sabemos chinas pero creo que así es que van de esta forma o no sé si es al revés pero pero bueno creo que vienen dos de cada uno son stickers tipo washi tape porque ya lo voy aquí miren bueno todas estas vienen en ese paquetito miren aquí tenemos en este paquetito que también se puede usar al empaque porque miren que tiene letras ahí dentro vienen estas etiquetas son así tipo etiqueta como las etiquetas que vienen en la ropa que son así gruesitas y son bueno no sé son todas letras textos chinos vienen ya con el huequito y traen también estas cuerditas para colocarle y para poderlas colgar súper chévere me gustan de estas creo que venían en otros colores o otros tipos de letras otro paquetito por aquí esto creo que son stickers se ven más tipo stickers aunque estos son papelitos simplemente papelitos son bien finitos con letras chinas tienen algunas florecitas uy que calor está haciendo acá diferentes textos miren este con unas frutitas estas son un poquito más más grandes y así tenemos todo esto bueno aquí tenemos en este paquetito estos stickers que son transparentes miren qué cosa más bonita está es que está precioso tal parece viéndolo así como si tuvieras la flor en tu mano parecen flores de verdad como si fueran flores prensadas flores secas pero cuando lo hacemos así ves que tiene brillo porque son sellos o stickers transparentes vienen dos de cada uno ahí los pueden ver y yo creo que fue equivocación pero me pedí dos así que aquí tengo otro pero no importa porque están tan bonitos que valió la pena el error de haber comprado dos así que me gustaron mucho están bien bonitos miren este de la rosita qué lindo este miren estas florecitas así solas aquí hay otras es que están súper bonitas bueno también compré este otro que es así como tipo vallas y este la ¿cómo se llama? la semilla del pino esto así estas nueces hojitas así con vallas miren todo esto dos de cada uno muy bonitas también esta así como tipo otoño ok por aquí tengo papel de origami no sé por qué vienen separados porque en la imagen que oí decía que era cierta cantidad no sé si eran 100 páginas pero vienen así separados en paquetitos aparte aquí hay 14 páginas en cada una de estas no sé cuántas eran de verdad no sé si eran 100 o cuántas no sé creo que dice 14 páginas aquí 14 unidades dice papel para doradura dobradura modelo sakura porque viene con las florecitas estas de sakura son todos así pero en tonos el fondo varía el fondo de bueno el color del fondo son papelitos para origami así que son finitos ah miren tiene doble cara no lo sabía así que miren vienen a ver creo que cuatro de cada color miren este que bonito este color me gusta mucho se ve muy bonito este así violeta qué lindo y nuevamente rosita y este que trae así como unas etiquetas así que todos son iguales todos los paquetitos así que tenemos aquí para largo todos son iguales ok aquí tenemos unos sellos transparentes miren estos son de florecitas y tienen así como algunos con números estos son así como para hacer lo que llaman los specimen cards porque vienen así como enumerados tienen algunas letras se pueden usar también como para hacer sellos postales así que están bien bonitos también y tengo este otro que es algo parecido pero con insectos tienen aquí varias varias etiquetas así como con insectos mariposas y abejitas algunos insectos aquí se estuvo un from y como si fueran así tipo specimen card también y por último en cuanto a los sellos tengo este con letras chinas que se los voy a traducir tiene aquí unas florecitas de sakura tiene aquí como una tetera acá una tacita con unos corazoncitos y varias palabras aquí tiene una ramita como para ponerle las florecitas de sakura voy a buscar el celular tomar la foto para traducirlo a ver esto yo lo descubrí hace poco que podemos eso lo vi en un video de viajes que podemos buscar aquí eso yo lo bajé de google a ver aquí y se queda esta no sé si se ve bueno aquí en google me aparece como una camarita y ahí me dice traducir buscar tarea bueno aquí yo retrato lo que quiero traducir a ver dónde estoy aquí no sé si se está viendo bien porque se ve oscuro aquí en la pantalla pero bueno le doy a traducir y entonces ahí digo tomar foto y miren ahí me lo pone ahí me lo pone bueno es que creo que no se ve bien ahí en pantalla pero dice a ver aquí dice en esta de aquí dice Jesús te ama porque tiene como palabras cristianas a ver este de aquí dice gracias esto es como estas más chiquititas dicen a ver este es un texto bíblico este que está por aquí dice porque tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo prometido para que lo sustentara para que no pereciera sino que tuviera vida eterna así que este es ese versículo bíblico entonces aquí dice año nuevo dice cumpleaños familia que todo te vaya bien copa fu no sé qué es eso alegría desbordante bendecido seguridad este es saludable y este es cuerpo así que bueno ahí están las traducciones y es en chino que está el idioma de estos hay varios pero este me gustó mucho porque vi que tenía esas palabritas así como texto bíblico y eso así que me gustó mucho y especialmente miren qué bonito este dibujo que hicieron ahí con un corazoncito y todo súper chévere me gustó bueno ya me quedan aquí dos cositas una es un troquer que es este de acá este es para hacer la tarjeta encascada si no me equivoco para hacer una tarjeta encascada aquí tenemos esta parte donde se van a pegar las tarjetitas que podemos hacer con esto aquí y se ala para que vayamos teniendo movimiento la cascada aquí tenemos un hello tenemos estas partes esta que tiene la flechita que es para indicar que hay que alar tenemos aquí unos banderines y esto de acá no sé creo que es para esto hace este cortecito aquí como para poner para alar así así bueno ahí está súper chévere y lo probaremos y bueno por último lo que me queda es esta tablita para marcar en tamaño mini scoreboard que la verdad me hacía falta para proyectitos así pequeños no tener que sacar la tabla grande y vean que también trae para hacer sobres miren que es bastante delgadita vamos a sacar esto de acá bastante delgadita lo único que veo si que la medida viene del mismo color de la tabla como que es un poquito difícil verlo si uno lo ve así pues no se ve bien pero si lo vemos así contra la luz pues si se ve aquí trae su palita o su huesito que se saca así entonces aquí está en pulgadas y acá en centímetros igual acá creo que acá son pulgadas y acá en centímetros y pues tiene los canalitos para colocar la para marcar este límite aquí para colocar la cartulina aquí tenemos la una pulgada y viene marcado por cada cada cuarto cada cuarto de pulgada aquí tenemos un cuarto uno y medio digo media pulgada tres cuartos una pulgada y así sucesivamente y este llega hasta cinco y medio acá y de acá tiene la medida hasta siete entonces por detrás tiene para hacer los sobres porque aquí viene la marquita para marcar acá y hacer el sobre acá tiene también una regla de en pulgadas de este lado y en centímetros de este lado aquí tiene otra marquita que hay que hacer dice score guide y pues acá tiene las instrucciones y la tabla para hacer el sobre aquí te da la medida de la tarjeta en la medida del papel que vas a necesitar para hacer el sobre y donde tienes que marcar ahora así que aquí hay que ver cómo se hace esto porque cómo voy a colocar el papel para poder marcar aquí bueno eso hay que ver y entonces acá tiene como unos diseños no sé si ahí se ve tiene como unos diseños para hacerlo a relieve tiene aquí dos estrellitas un arbolito unos globos unos labios una flor una ramita con hojas un arcoiris unas así como si fuera para hacer unos banderines o no sé un bobo unas nubes una huellita tiene aquí un corazoncito con una burbuja de estas cuando uno está pensando o hablando un lacito y acá una rayita así como de decoración super nice y esto pues se usa así no sé este con esto no 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 se quedó medio raro es que tenía que haberlo puesto más para allá bueno algo así no sé vamos a probar con esta queda un poquito difícil bueno para eso se usa pero aquí está la tablita esto va a ver cómo es que va esto no así así pues tecita así y ya está súper chévere cuando voy a hacer trabajos pequeños que no tengo que sacar la tabla grande así que nada esto ha sido el video de compras de hoy si te ha gustado déjame tu like comparte el video si es la primera vez que estás por aquí suscríbete es completamente gratis marca el botón rojo la campanita y todo para que youtube te avise cuando salgan nuevos videos por este canal si te interesa algo de lo que viste aquí y todavía está disponible te puedo compartir el enlace así que dime me interesa tal cosa yo te lo pongo por ahí la verdad pues no estoy haciendo promoción a Temu porque no me están pagando para esto yo lo hago porque la verdad me gustan todas estas cositas y pues tienen muy buenos precios así que nada espero que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso nos vemos en la próxima bye